Por perdida te he dejado en el olvido Por perdida te has hundido en mi dolor Pero mi alma que te pide diariamente Llora y grita buscando tu calor ¿Por qué fuiste tan mal y vanidosa? Y te hundiste en el pango del dolor Ahora solo eres amor de la calle Que ando en busca del dinero y sin amor Por perdida nadie quiere tu cariño Por perdida mi alma grita de dolor Te reprocha y te regaña cada instante Por tu modo de engañar mi corazón Por perdida te he dejado en el olvido Por perdida te has hundido en tu dolor Pero mi alma que te pide diariamente Llora y grita buscando tu calor ¿Por qué fuiste tan mal y vanidosa? Y te hundiste en el pango del dolor Ahora solo eres amor de la calle Que ando en busca del dinero y sin amor Por perdida nadie quiere tu cariño Por perdida mi alma grita de dolor Te reprocha y te regaña cada instante Por tu modo de engañar mi corazón Y te hundiste en sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!